Es que mire, el pasado fin de semana, el viernes para ser exactos, el presidente municipal Carlos García Villaseñor recibió el respaldo de todas las autoridades de la zona rural y me refiero a delegadas y delegados y por supuesto también subdelegados y subdelegadas que estuvieron en esta reunión por su actividad, dijeron ellos, como responsable de la administración municipal. Durante el evento realizado en el Parque Los Eucaliptos, los 250 asistentes reconocieron la labor que se ha venido realizando por parte del presidente al frente del gobierno en estos dos años y ocho meses, entre aplausos y porras, pues fue recibido Carlos García Villaseñor en el que fue la segunda reunión de trabajo con la estructura de la zona rural y en la cual se dieron a conocer varios programas de interés ciudadano para los silaoenses como mejora tu vivienda y equipado para la evolución. En su mensaje, el presidente municipal agradeció a los delegados y delegadas su apoyo y su constante preocupación por participar en los proyectos que mejoran a su localidad. Los invitó también a no rendirse y seguir trabajando por mejorar sus comunidades en los tres meses que le restan a esta administración. En representación de la colonia Bicentenario, Juan Manuel Sánchez mencionó a las y los silaoenses que pues están felices porque al fin un gobierno ha trabajado por el bienestar de las familias. Yo le quiero contar, antes yo quisiera que ustedes me platicaran, me empaparan de todas esas acciones que se han venido a realizar más de estos casi tres años en el gobierno. Muchas gracias alcalde. Al menos en mi comunidad ya se han hecho diferentes obras. La obra más importante o la que más impactó ha tenido en nuestra comunidad ha sido el drenaje. Pero nos detienen de la electrificación alcalde, las lámparas, una parada de autobuses. O sea, realmente nuestra comunidad se transformó y verdaderamente evolucionó. Lo que no hizo hace 20 años, se hizo en dos. Le quiero agradecer muchísimo porque realmente se nota y se ve el cambio en ese lado. Hay gente que dice que, ¿qué ha hecho el alcalde? No sé si trae lentes, que le había ganado en todo algo o no sé qué. Me sentaba a los ojos que no leen qué tanto ha hecho el alcalde. Ahí en su peña nos saludó un debo a la avenida Zapata, una avenida muy importante. Sí, había estado iluminada con las paradas grandes, pero pues que nada más funcionaban todos en las semanas, no sé si no, no puede tener solución. En todos los accesos que tiene el silado, también tenemos que seguir iluminados. 14 mil mil milagres, acá nadie se ha atrevido a poner tantos mil milagres. Entonces, realmente yo estoy muy agradecido, concentro en todos los equipos. Bueno, y también decirle que en esta misma reunión se presentó a los nuevos funcionarios de la Administración Municipal. Se trata de Agustín Balandrán, él está como director de Desarrollo Rural. Juan Contreras Contreras, titular del área de fiscalización. Diego Vela Ramos, está al frente del Instituto Municipal de la Juventud. José Conrado Rodríguez Juárez, subdirector de Comercio y Normangélica García Meléndez, como directora de Evaluación y Seguimiento. Gracias por ver el video.